¡Suscríbete al canal! Un día se me ocurrió, hey, si la televisión puede dividir una imagen en millones y millones de diminutos fragmentos, enviarlos por el espacio y luego juntarlos en el otro extremo, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo con el chocolate? ¿Por qué no puedo yo enviar una tableta de chocolate por televisión y que alguien se la coma? No pienso mencionarlo, no pienso mencionarlo, no voy a seguir por ahí. Parece imposible. Es imposible. No tiene ni idea de cómo funciona la ciencia. En primer lugar, una cosa son las ondas y otra las partículas. ¡Eh, eh! En segundo lugar, para convertir energía en materia se necesitarían nueve bombas atómicas. ¡Vocaliza! En serio, no entiendo ni una palabra de lo que estás diciendo. Muy bien. Enviaré una tableta de chocolate de un lado de la sala, al otro por televisión. ¡Traed el chocolate! ¡Tiene que ser muy grande, porque ya sabéis que en la tele un hombre de estatura media sale así de pequeño! Pues esto es lo mismo. ¡Gracias! ¡Se han ido! Os lo he dicho. Esta tableta viaja ahora por encima de nuestras cabezas dividida en millones de fragmentos. Venid conmigo. ¡Vamos! ¡Mirad la pantalla!